Hola a todos, bienvenidos a Reseñas Fit con Regina. Yo soy Regina, nutrióloga, entrenadora de triatlón y apasionada del deporte. Este es el primer video de mi canal en el cual les voy a mostrar la mochila de natación Timster 2.0 de Spillow. Empezamos con la parte principal de la mochila. En la zona superior de esta podemos encontrar este cierre grande que podemos manejar con facilidad. Al abrirlo encontramos que el interior es muy amplio y con capacidad para muchas cosas. Tiene un apartado para que podamos guardar nuestra laptop en caso de que la tengamos que mover al trabajo, a la escuela, a donde decimos. Aquí voy a empezar a meter algunas cosas para que puedan ver la capacidad que tiene la mochila. Entonces meto la toalla. También voy a meter un pool kick. No tengo a la mano una tabla y un pool boy pero estoy segura que cabrían perfectamente. También estoy metiendo unas aletas para después meter estas paletas. Todavía veo que queda suficiente espacio para meter otras cosas así que voy a meter este snorkel. Con el snorkel hay que tener siempre un poco de cuidado por la parte blanda pero vemos que cabe perfectamente. Meto mis gogles. Por último mi kit de baño. Es todo lo que le voy a meter pero estoy segura que todavía le podríamos meter unos tenis o ropa de cambio y aún así las podríamos cerrar con facilidad. También en la parte frontal podemos encontrar el compartimento que está especialmente destinado para nuestras cosas mojadas. Aquí les voy a tratar de mostrar todo el espacio que tenemos y el material que tiene. De este lado podemos ver la mallita transpirable que tiene para que le circule aire a nuestro traje de baño. Este es un compartimento realmente espacioso y creo que además de meter un traje de baño podemos meter nuestra playera de manga larga si es que usamos o nuestro traje de arrastre. Por la parte de abajo podemos ver cómo esta telita está levantada lo que permite mayor paso de aire hacia nuestro traje de baño. Aprovecho para mostrarles la parte inferior de la mochila. Esta es de un material diferente al resto y el fabricante indica que está diseñada para repeler el agua. Es decir que si tú la pones sobre un charco las cosas que están adentro no se van a mojar. Ahora vamos con la parte lateral. La primera bolsita que nos encontramos tiene el tamaño perfecto para meter esos gogles que no tienen estuche y de esta manera no se nos rayen. De este mismo lado podemos encontrar otra bolsita que tiene diferente capacidad que la primera. Aquí podemos encontrarnos con un ganchito que puede ser de utilidad para colocar nuestras llaves. También tiene otra bolsita y también tiene un compartimento para que pongamos nuestros lapiceros y plumas. Aquí también puedes guardar tu cartera o tu monedero. Por fuera de esta bolsa nos encontramos con esta argollita que es útil para colgar una botella que tenga clip o cualquier otro objeto que gustes. Ahora vamos del otro lado. Aquí podemos encontrar este compartimento para meter una botella en caso de que no tengamos una botella con argolla. Así se ve la mochila con todo y botella de frente. Ahora voy a retirar la botella para mostrarles la primera bolsita que tenemos de este lado. Tiene las mismas características que la que tenemos del lado izquierdo, pero voy a tratar de mostrárselas con más detenimiento. De este lado a mí me gusta meter mi gorro de natación cuando ya está húmedo. Ya que acabamos con los laterales con la parte frontal y la parte de abajo, vamos con la parte de atrás. Tiene sus dos cintas ajustables para colgar al hombro y también cuenta con una cinta mochila para ajustar al pecho. En la parte de arriba contamos con una agarradera. Ahora les quiero mostrar un poco más cerca cómo se ve el detalle de esta mochila. Aquí podemos ver las costuras, las costuras, la malla, el logo despido, la tela principal, los cierres y regresamos con la vista general. Bueno, estamos llegando al final de este vídeo y por último me gustaría decirles que me parece un excelente artículo para nadadores y triatletas, ya que nos permite meter todas nuestras pertenencias y no tenemos que estar leyendo como con otras mochilas de que no caben o de que no sabemos dónde poner nuestro traje de baño mojado para que no se mojen otras cosas que no queremos que se mojen. Si te gustó este vídeo no te olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte a mi canal y compartir con otros para que podamos llegar a más gente.